Si me llamas por las noches, si me quieres a escondidas y le mientes al decirle que no piensas nunca en mí Cuando vuelves por las tardes con sus besos en tus labios cuando piensas que hace años me besabas solo a mí Sabes que a pesar del tiempo no podrás nunca olvidarte que he pasado por tu vida y que aún estoy ahí ¿Qué más puedo yo decirte si ya sabes que te quiero a pesar de que no puedo acercarme nunca a ti? Amame, aunque no podamos vernos sueña que estás en mis brazos, vida mía solo Amame, yo te llamo por las noches, cierra los ojos y escucha abre tus labios y bésame Amame, amame Amame, en lo profundo de tu alma que no sepan que aún te quiero vida mía solo amame sueña que estoy a tu lado vuela conmigo esta noche amor mío, amame si te dicen que estoy lejos, que mi vida es diferente que me han visto por las noches abrazado a otra mujer yo no puedo más que amarte Amame, día a día y en silencio sin que nadie sepa nunca que me quieres más que a él Amame Amame, aunque no podamos vernos sueña que estás en mis brazos, vida mía solo Amame, yo te llamo por las noches, cierra los ojos y escucha abre tus labios y bésame Amame, amame Amame, en lo profundo de tu alma que no sepan que aún te quiero vida mía solo amame sueña que estoy a tu lado vuela conmigo esta noche amor mío, amame Amame aunque no podamos vernos sueña que estás en mis brazos vida mía solo Amame, yo te llamo por las noches, cierra los ojos y escucha abre tus labios y bésame Amame aunque no podamos vernos sueña que estás en mis brazos vida mía solo Amame yo te llamo por las noches, cierra los ojos y escucha